Lo que queremos en primer lugar es subrayar el carácter estrictamente laboral que tiene la huelga de los trabajadores de Metro Bilbao y que han sido precisamente algunos políticos con sus declaraciones los que han pretendido politizar esta huelga y creemos que lo han hecho para ocultar la nefasta gestión que están realizando y lo que es peor todavía, poner en contra a la ciudadanía, en contra de los trabajadores, como decimos, para ocultar esa nefasta gestión que están realizando. Y por ello, desde Bindu queremos hacer un llamamiento tanto al Partido Socialista como a la dirección de Metro Bilbao a que utilicen todas las herramientas que tienen en sus manos para poner solución a este conflicto y que en lo sucesivo poder así evitar las molestias que puedan ocasionarse con estos paros que convocan los trabajadores.